...del fútbol nuestro. Esta es la de perro. Es bravísima, eh. ¡Oh! Ahora, 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 ahora. Me encantó la pelota que pone en principio Mariano González. Sí, Mariano González. Pero después Gabriel Díaz sabía que si no lo bajaba Zaporiti, no había manera. ¿Qué patagon le da? Aparte que ha bloqueado Zaporiti, pobre el hombre del equipo de Tandil. Era básicamente para no permitir la definición. ¿Quién aparece ahora? Víctor Ayala. Sí. Alexi Rodríguez. Víctor Ayala, el paraguayo. Va a tratar de que el hombre de Newell no le pegue a la pelota y lo derriba. Newell le va a ganar a Finnaz. ¿Y Pitana qué va a hacer? ¿Pitana qué va a hacer? ¿Lo va a echar? ¿Lo va a conectar? A ver, a ver. Lo echa, lo raja. Sonaba las alarmas. Sí, sí, sí. Esta Ayala. Sí. Senos expulsado. Un beso grande a mi tío que me está llamando en este momento. De verdad, tío Eduardo. Lo quiero mucho, moró. Un beso para el tío Eduardo. Vamos al aire, tío. El golpe frente a Alexi Rodríguez. Vamos a Gonzalo Pio... Ah, ¿te acordás de esta? Piovi pega esta patada mano a mano y también la hizo valer. ¿Por qué? Porque Colón le ganó a River 2 a 1. Sí, y le pegó justo antes de que entró al área. Claro. Fue tiro libre. Y Colón jugó buena parte del primer tiempo. Y todo el segundo tiempo con 10. Jugó muy bien. Recuerden lo hicimos por Domingo. Jugó muy, muy bien este Colón que venía de ser campeón. Pero acá lo barra, acá Rascal. Último recurso. Expulsión. Linda murra de atrás. Bueno, Viera va a golpear a Bellucci en un gol de cruz San Lorenzo. Pelotazo largo, pelotazo largo. Le va a quedar a Fernando Bellucci. Y ahí va Bellucci, va Bellucci, va Bellucci. ¿Qué hace Viera? ¿Qué hace Viera? Esto hace Viera. Ay, qué patada le da abajo, eh. Trancazo abajo. Cancha de la Luzima, lo veo. Por Copa Argentina. Viera pega un patadón. Lo termina echando Pompey, Pompey. Pero fíjese Viera. Viene como lo marca, lo marca, lo mide, lo mide, lo mide, lo mide. ¡Pumba! Afuera. Afuera el límite, eh. Caminó por la cornisa. El que no caminó más fue Bellucci. Otro último recurso. River Huracán el partido. ¡Oh! Lo consigue. ¡Oh, por el fuerte que fuera! Perdón, ¿eh? Perdón, a veces me da gracia. A veces me da para reírme. Me fue a Rapalini y le dice, bueno, no, no. Ah. ¿Qué se argumenta? Nada. Porque van los jugadores y muchas veces, viste, van y protestan. No es su último recurso, no sé, pero acá es de roja esta. ¿Qué se argumenta? Ve a Pippi Araujo. Y aparte sigue enojado. El pelado, el pelado más tiene el IE, pero pegó un patadón de roja. Mirá la bien, mirá la bien. Mirá, 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 mirá. ¡Pumba! No, pero de roja. Olvidate. Porque además es lejos de la pelota. A dos metros de la pelota. Sí. Sarmiento, bronda, drogué. Mirá. Torneo nacional. Vamos a ver la patada de Martín Ríos. ¡Elaucha! ¡Ah, mirá! Mirá la patada de peor el ex arquero de Huracán, justamente, Martín Ríos. Contra Miraco, lejísimo. 45 metros del arco estaba el laucha. Mirá. ¡Pumba! Uy, qué mal lo agarró. Sí, 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 pero era control y gol, ¿no? En la mitad de la cancha estaba. Sí. Mirá dónde fue. Uy, llegó encima tardísimo. Más casos. ¿Te gusta este tape, eh? Eh, me imaginé que te iba a gustar. Me gusta, me gusta. Cuando repasamos el tempranito, me imaginé que te iba a gustar. ¡Uy! No sé si es último recurso, pero es un patadón tremendo. Digo, no sé si es último recurso porque hay un defensor que va cerrando atrás. Un chuba le dio con todo, pero tiene razón en cuanto a la violencia. No hay manera de no echar. ¿Ves que hay un defensor que estaba pasando? Pero no, no, no. Esto es por violencia. Sí. Y hablando de violencia, acaba de haber una fractura de Steve Peronet. ¿De quién? De Orión a Carlitos Bueno. A Charlie Wood. Ahí va Carlos Bueno volando. ¿Por qué? Porque con la pierna derecha lo lesiona seriamente a Agustín Orión. Rompió fractura, o mejor dicho, Steve Peronet. Ah, sí. Durísima entrada de Agustín Orión. Contra Carlos Bueno, en aquel partido de San Martín, San Juan, frente a Boca. Tocó Faucar y ahí lo lesionaba Orión. Un caso más. Ah, sé que hay algunos más, ¿no? Uy, ese es el caso, el caso testigo, ¿no? Escapaba el Rolf, escapaba el Rolf y Cruz Pobiesa va y le mete un planchazo a la rodilla. Y yo siempre digo lo mismo. Como, eh, lo agarra en el aire. El único atenuante, para no haberlo roto todo, es que lo agarró en el aire. Y entonces, eh, ahí se salvó de una fractura muy brava. Nuestro compañero, ex compañero, ahora es manager. Ahora es parte de Independiente, claro. Ahora es manager. Oh, y como lo agarra en el aire, lo mueve todo y lo tira para un costado. ¿Se entiende? En el aire. Pero, bueno, último recurso, patada violenta y fracción de alto voltaje.